Hablará acerca del tema reflexión y estrategias para la conservación de bienes patrimoniales en el contexto de la emergencia sanitaria. Antes de comenzar me gustaría explicar brevemente cómo se desarrollará el conversatorio. En primer lugar se tendrá la intervención de nuestros dos componentes, cada uno contará con 20 minutos y al final se responderán las preguntas e inquietudes que tengan. Como una pequeña introducción, actualmente las instituciones y personas que salvaguardan y aseguran el patrimonio cultural se están enfrentando varios retos debido a la pandemia del COVID. Por lo tanto es necesario conocer y ofrecer recursos así como consejos para seguir protegiendo el patrimonio cultural. Para abordar el tema antes mencionado, contamos con la intervención de nuestros ponentes. El primero de ellos es el licenciado Israel Zambrano, restaurador, museólogo de la Universidad Tecnológica Equinoxial, con un diplomado superior en gestión cultural por la FLAXO, quien se ha especializado en conservación de patrimonio metálico y arqueológico tanto en México como España y en gestión cultural y del patrimonio en el país. Israel agradecemos tu compañía y te cedo la palabra. Buenas tardes con todos. Les agradezco su presencia y la oportunidad que tenemos para compartir este tema que es de vital importancia cuando estamos inmersos en una emergencia sanitaria, que realmente ha puesto a todas las personas a proceder a compartirles la presentación para empezar. En estos momentos considero que la conservación preventiva debe ser una herramienta a la cual hagamos uso nosotros para fortalecer la conservación de los bienes culturales y evitar su deterioro. Si bien es cierto que el SARS-CoV-2 no tiene efectos venenos sobre los bienes patrimoniales, sí puede serlo las acciones producidas por el hombre. Entonces, por esto es necesario tener presente qué podemos hacer y sobre todo pensar que la mejor acción que se puede hacer sobre los bienes es la que se hace sobre el entorno y no directamente sobre ellos. Es así que mi ponencia se llama la conservación preventiva, una herramienta para fortalecer, a fortalecer en tiempos del COVID-19. Quiero partir de reflexionar lo que significa el patrimonio en estos momentos. Más aún cuando sabemos que la vida humana está sobre todo el resto de cosas. Es necesario saber que el patrimonio es una parte fundamental de la vida del ser humano. Congrega toda la parte histórica, toda su historia, su vida. Y sobre todo es una piedra angular para la recuperación humana y social y también económica. Esta es una frase que nos ha mencionado el ICOM. El ICOM también ha hecho lo mismo y UNESCO, ¿no? Para que realmente no dejemos de lado el patrimonio aún en estos momentos difíciles. En esta misma línea es necesario también todas las acciones que enfrentamos. Tener en cuenta que el patrimonio por sí mismo, digamos, tiene su valor también con las personas que le dan ese significado, con las personas que lo crearon y no podemos actuar directamente solo sobre la materialidad, sino también sobre las personas que están inmersas alrededor de este patrimonio, ya sean como portadores de saberes o por personas que están vinculadas a la industria del turismo y a servicios relacionados a la misma. Entonces, es importante no dejar de lado a las personas que también hacen sentido y significado a este patrimonio. Durante el confinamiento, pues muchos centros que albergan el patrimonio, como centros culturales, museos, bibliotecas, archivos, los espacios públicos, las iglesias, los museos de sitio, los sitios arqueológicos, tuvieron que verse obligados a cerrar, ya que el objetivo de primordial era precautelar la seguridad y la salud de las personas que bajan en estos espacios como de los visitantes. Sin embargo, estos espacios que han permanecido cerrados, confinados, es necesario también emprender acciones para conservarlos. Entonces, si bien están a buen recaudo, digamos, de ser cargados de Sarkov II por lo que no hay visitantes, pero si hay otras situaciones en las que se tiene que ir considerando, sobre las cuales se tiene que ir trabajando. Digamos, este cerrado introspectivo, tanto de museos como templos, como los otros ejemplos que les mencionaban de estos objetos, sitios, custodios de patrimonio, nos han tomado por sorpresa. Es así que, en muchos casos, el cierre fue inminente y no se pudo tomar todas las precauciones necesarias. Del lapso de este tiempo, se ha ido ya planificando, en muchos casos, acciones para ir viendo en qué condiciones se encuentran los bienes que custodian estos espacios. Estos espacios, al estar cerrados, en muchos casos están susceptibles al robo, al hurto, al vandalismo, tanto de la edificación como de los bienes, o al mismo deterioro constante que pueden tener la edificación, como las instalaciones eléctricas, las instalaciones de alarma. Entonces, es necesario ir considerando estos elementos y saber que tendremos que regresar al museo constantemente y a los sitios que albergan el patrimonio, para constatar que estos bienes son de la mejor forma. Pero, claro, está pensando siempre en la seguridad de las personas que acuden y teniendo protocolos para evitar al mínimo o reducir al mínimo la posibilidad de contagio durante estas acciones. ...durante su confinamiento, es plantear un plan de protección y mantenimiento mínimo, en el cual se haga acciones de conservación básicas, especialmente sobre el contenedor, ya sea una limpieza básica sobre el piso, sobre vitrinas, sobre lugares que pueda haber... ...lugares que haya habilidad de ingreso de roedores o cualquier otro tipo de animales que puedan afectar la conservación de los bienes culturales que se albergan en estos sitios. Para establecer este plan de protección y mantenimiento es necesario estar en constante diálogo tanto con las autoridades locales, con el COINES, con todas las instituciones que están dando las directrices para la emergencia sanitaria que vivimos como para, ya directamente, relacionadas con la conservación del patrimonio. A fin de que las acciones que se hagan sumen y vayan en beneficio de la conservación del patrimonio. Mientras el museo está cerrado o el sitio cultural que alberga los bienes patrimoniales, no es necesario, digamos, no es pertinente dejar de monitorear las condiciones ambientales. También es necesario pensar en qué bienes pueden ser susceptibles de robo, deterioro o ser expuestos a sufrir cualquier alteración y considerar si es necesario o pertinente ser trasladados a un espacio de mayor resguardo, como una reserva o un espacio con mayuguridades. Y de esta forma precautelamos la seguridad y la integridad de estos bienes. Durante el confinamiento también nos hemos enfrentado a diferentes retos, pensándolo desde la conservación de los bienes culturales, de los bienes patrimoniales. Digamos, al estar inmersos en una lucha con un virus que no podemos verlo a simple vista, nos ha hecho en muchos casos tomar acciones que pueden ir en contra de la conservación de los patrimoniales. Tanto es así como estas dos notas que recoge la prensa, tanto internacional como nacional. En la primera nos habla acerca de los problemas que puede provocar una desinfección con agentes corrosivos, ya que puede ser, los daños pueden ser irreversibles. Y en la fotografía se puede observar una aplicación de un desinfectante directamente sobre una obra. En la otra noticia, en el alerta sobre que los museos no deben fumir. Estas dos noticias son importantes porque nos están hablando que en muchos casos esto puede llegar a suceder. Esperaríamos que no sea así, pero es muy posible que pueda suceder por desconocimiento. Y como les digo, también en muchos casos por encontrarnos peleando contra un virus que no podemos ver, por lo que intentamos que nuestros espacios estén lo más desinfectados posibles y nos puede llevar a cometer este tipo de errores. En marco de estas recomendaciones para evitar problemas como antes mencionados, es importante las recomendaciones emitidas por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural del 5 de abril del 2020, en la cual ya nos alerta sobre la necesidad y sobre las pautas que se deben tomar para un proceso de intervención directa sobre los bienes. y realmente en el cual se menciona que en lo posible se debe trabajar sobre el ambiente, sobre el espacio y no directamente sobre los bienes culturales. Más aún cuando estos bienes, como ya habíamos visto, han estado realmente sin un contacto humano. Como sabemos realmente, el ser humano es el portador de luz y no pudieron haberse contaminado. Y de veras ha sido así, el tiempo de confinamiento que llevamos para los 70 días, los virus se hubiera degradado por sí solo, ya que por los estudios que se ha hecho, realmente el tiempo de que perdura el virus sobre la superficie va a los dos días, hasta los 12 días como máximo. Entonces, en un tiempo de 70 días, este virus ya se hubiera deteriorado. También el Instituto de Cultura y Deporte de España ha emitido recomendaciones, también son importantes a tener en consideración. Otros documentos que en este caso se enmarcan más en lo que son los museos como instituciones que son los promovidos por el ICON, en este caso tenemos un documento de ICON Brasil, o también pensando en los sitios, digamos, desde la parte del turismo, las de reducción de contagio para el virus en museos y sitios patrimoniales. Son documentos, son simplemente cuatro que he mencionado aquí, pero realmente en la web se puede encontrar algunas que nos pueden ayudar y dar líneas sobre cómo actuar en estos espacios para evitar al mínimo el contagio, como también la afectación sobre los bienes patrimoniales. Entre las medidas que son necesarias tener presentes para el regreso a la nueva normalidad, como ustedes saben, están próximos a empezar esta etapa. Este plan de retorno de actividades, pues tenemos que considerar desde cada especificidad, desde cada institución, cómo nos encontramos. Como les había dicho, precautelando la seguridad e integridad de las personas, de los visitantes y de los propios trabajadores. Para esto es necesario definir el aforo y circulación en los diferentes espacios. Entonces, como ustedes saben, realmente la capacidad que se tenía antes va a tener que ser disminuida para evitar aglomerciales y más que todo para mantener las recomendaciones que se nos han dicho de distanciamiento social. Entonces, todo esto es necesario tener presente. Y sobre todo, también identificar posibles espacios en los cuales no se preste para cumplir con los requisitos mínimos de distanciamiento social que posiblemente tengan que ser cerrados o se tengan que buscar alternativas. Es por esto que les menciono que estos planes deben ser pensados desde cada institución y desde cada realidad. También es necesario establecer el alcance que va a tener la rutina y la pieza. Como ustedes saben, en estas circunstancias, estos sitios tendrán que tener una limpieza más prolija y más constante. Pero esta misma no tiene que incidir directamente sobre los bienes culturales. Entre muchas de las recomendaciones de los documentos que les mencionaba antes, nos dice que hay que impedir el contacto directo de los bienes culturales por los visitantes. En el caso de un museo, ya está dado por las vitrinas o por cualquier otro tipo de elemento que nos impide este contacto. Pero en el caso de iglesias o de otros sitios como plazas, están abiertos a los visitantes sin este tipo de restricciones. Este contacto va a depender mucho de las personas, evitar este contacto depende mucho de las personas. Y hay instituciones que deberán intentar que este contacto se impida mediante barreras o cualquier otro tipo de elemento para que las personas no alcancen a tapar los bienes, ya que al poder hacerlo, puede ser un foco de contaminación. Entonces es importante también en la rutina de limpieza considerar este tipo de cosas. previo a la planta de estos espacios e ir definiendo con qué periodicidad y hasta qué punto va a llegar la limpieza. Y específicamente, qué personas tienen que hacer qué y hasta dónde. Personas de limpieza tienen que hacer una limpieza básica, con qué elementos tienen que hacerlo y con qué precauciones. Y si es que la limpieza ya es necesaria y aparentemente sobre el bien, ya lo tendrá que hacer un profesional de la conservación. Y lo que es importante, como ya les había mencionado realmente, la comunidad es importante para la conservación de los bienes. Entonces es necesario trabajar con ellos desde el proceso de apertura, difusión de las normas que tendrán los espacios. Y sobre todo que sepan cómo va a volver a trabajar las instituciones. Muchos de los servicios ya no se podrán prestar. Por ejemplo, en un museo hay las audioguías. Esto implica que la planta tenga un contacto directo con audífonos, que tenga con el equipo de reproducción. Entonces son elementos que posiblemente no todos los museos puedan tomar las precauciones como para tener una limpieza o desinfección constante. Después de cada uso, entonces deberán ser evitados de no ser posible. Habrá ejemplos de que hay pantallas tártiles o de elementos típicos que invitaban al visitante a participar de los mismos tocándolos y ya no podrán ser ocupados. Entonces realmente los museos y estas instituciones tienen que hacer modaciones de su propia estructura para recibir a los visitantes en las mejores condiciones. Antes de empezar con este ejemplo que les traigo para considerar la importancia que tiene ya la conservación preventiva en estos momentos, como les damos a puertas de entrar a una nueva normalidad. En el que hay mayor circulación de aire y hay contacto con la naturaleza, los riesgos de contagio van a ser mínimos. Entonces las frecuencias que tengan que tomarse en estos espacios o la frecuencia de limpieza que se deban hacer en estos casos va a ser mínima. Y sobre todo, como les digo, si es que realmente el contacto directo de las personas con los sujetos, no es necesario hacer acciones directas sobre los bienes, ya que como les digo, estos bienes no van a tener carga viral y realmente van más bien las personas que las lleven. Con las precauciones necesarias, estos elementos, estos espacios pueden abrir al público, tomando siempre, como les digo, las precauciones de la aglomeración. Sobre todo, motivando a las personas a que sean conscientes del comportamiento que tienen que tener en estos espacios para precauturar su seguridad. Estos acuerdos de guía, es más, empezó ya la apertura de algunas iglesias. Como ustedes saben, las iglesias son custodias de bienes patrimoniales. Si bien es cierto, todas las iglesias tienen estas características, sí una gran mayoría, especialmente en la ciudad de Quito. Veía en este documento, hay ya acciones que se mencionan, que son directamente de limpieza y otras que son acciones previas, evitando y precautelando la seguridad de los visitantes o, digamos, de los fieles que acuerdan a las iglesias, que son importantes de rescatar. Como se menciona, la flexión de espacios cerrados dentro del templo, como capillas para niños o cuartos separados. Entonces, esto es importante, ¿no? Evitar los espacios que pueden ser de propagación del virus. Y también lo que ya les había mencionado, ¿no? Como colocación de vallas de seguridad e imágenes y figuras religiosas para impedir el contacto. Las mismas fieles. Como ustedes saben, esto es una práctica común en las iglesias, ¿no? La necesidad de tranquilizar los bienes, las imágenes, las representaciones religiosas por los fieles, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí es necesario, sin duda, un cambio del comportamiento de las personas en estos sitios para evitar la propagación del virus. Y en el caso de medidas de higiene y limpieza, propone limpiar el piso con hipoclorito de sodio modernario de quinta generación a la finalización de cada celebración litúrgica o devocional. En este punto, sí es necesario hacer hincapié que esta limpieza se debe hacer con las recomendaciones emitidas por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Que nos dicen, ¿no? Que si esta limpieza se va a hacer cercana al metro de distancia de los bienes culturales, ya no se va a hacer con estos elementos. En este caso, se debe usar alcohol etílico al 70%. Y, como les digo, directamente no sobre el bien, sino sobre el entorno de un metro de distancia. Entonces, esto es necesario. En el documento no hay esta precisión y es como un punto de atención que debemos tener presente, ¿no? Porque, si bien los que nos congregamos aquí tenemos una noción sobre el patrimonio y su conservación, muchas de las personas que tal vez ejecuten este protocolo no tengan estas precauciones por desconocimiento. También nos menciona que hay que efectuar una sanización a los templos cada 15 días. Pero tampoco especifica con qué elementos se hará y qué lugares o qué, digamos, qué espacios no tienen realizados. Esta sanización. Entonces, aquí queda abierta la puerta, ¿no? Para que se puedan cometer errores como los que habíamos visto en la fotografía anterior. Los cuales, tal vez, por intentar que los bienes estén no más salubres para la llegada de los fieles, se cometa errores que puedan afectar a largo plazo o tal vez inmediatamente ya convertir cualquier sustancia que se use para la desinfección. Entonces, creo que este es un reto que nos congrega ya, que nos llama la atención sobre la conservación de los bienes mundiales. En cuanto a los retos, les había dicho ya, ¿no? Evitar la manipulación si no es necesaria de los bienes. El contacto, primero, con las personas que están custodias de los bienes y también con los visitantes. Ya que, como les había dicho, estos bienes solamente van a tener, ser foco de contacto. Desde cada espacio, para que el visitante sepa qué recomendaciones puede o no, o puede hacer en estos espacios. También es necesario fomentar el cuidado de los bienes culturales. Los bienes culturales, en muchos casos, son tentados por las personas. El factor humano es uno de los más importantes en el deterioro de los mismos. Ya sea con este tipo de acciones, vandálicas, por desconocimiento, por una mala intervención, por una mala sujeción de las piezas, por una mala manipulación, se pueden producir daños. Y en este caso, más aún que estamos en la mecánica sanitaria, una mala desinfección de un bien, una equivocación en el uso de los desinfectantes o la ejecución por una persona que no tiene capacidad o tiene los conocimientos técnicos, científicos para hacerlo, puede ser una afección directa sobre el bien. Es así que también es necesario, como hemos visto ya por el ejemplo, incluir o se va a considerar las recomendaciones y producimientos de desinfección en los bienes culturales, en los protocolos de limpieza y de espacios en las vías públicas. En los espacios y vías públicas, como ustedes saben, se encuentran monumentos, se encuentran fachadas de bienes inmuebles. Entonces, es necesario tener en consideración las recomendaciones de condición para evitar que la desinfección se haga directamente sobre estos bienes o sobre un área cercana que pueda afectarlos. Y también es necesario trabajar en conjunto en los protocolos de reapertura de los espacios que tienen y contienen bienes culturales para evitar así que se puedan hacer afecciones sobre los bienes. Ahora estamos en el momento de apertura, entonces es necesario tener claro cómo se va a trabajar sobre la conservación de estos bienes. Y sobre todo, qué se debe hacer y qué no se debe hacer. Y en qué caso se debe pedir el auxilio de un técnico, un especialista, de un profesional de la conservación. Para evitar daños a los bienes, como ya les había dicho. Y terminando, pues, estas conclusiones que nos dejan el haber hecho este recorrido sobre la conservación preventiva en tiempos del COVID-19. Nos dice que la conservación preventiva puede evitar daños y reversiones culturales, como ya hemos visto. Si estamos trabajando sobre el entorno, evitamos tener un contacto directo sobre los bienes. Y así evitar cualquier acción que pueda alterarlos. También es necesario trabajar en conjunto con los profesionales de la conservación en la definición de protocolos institucionales para el retorno a la nueva normalidad. Ya que esto puede evitar alteraciones en el patrimonio cultural. También es necesario la participación de todas las personas en la conservación del patrimonio. Y sobre todo pensar que el tratamiento, un largo prolongamiento que, como les digo, lleva ya cerca de 70 días, el encontrarnos con el patrimonio nos ayudará a superar la diversidad que hemos tenido en la emergencia. La conservación de nuestro patrimonio, la conservación de nuestro patrimonio, lo hacemos todos. Les quiero agradecer por su atención y lo pendiente al final para contestar sus inquietudes. Muchas gracias. Muchas gracias, Israel, por tu intervención. Ahora continuaremos con la exposición de nuestro segundo ponente, quien es el licenciado Alexander Guaña, restaurador museólogo de la Universidad Tecnológica Equinoxial. Es catalogador de bienes muebles del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Tiene experiencia en asesoría y fiscalización de proyectos de restauración de bienes muebles patrimoniales. Alexander, agradecemos tu participación y te cedo la palabra. Muchas gracias. Gracias. Vamos con la primera lámina. Es importante considerar que las reflexiones y estrategias para la conservación, en este caso, es algo que se está llevando en medida de nuestras propias realidades. como países que nadie estaba preparado para esta circunstancia pandémica, pero tenemos que aclarar que tenemos en la lámina número tres el marco legal vigente. El marco legal vigente que tenemos en nuestra Constitución se basa en el acceso a la salud, educación y actividades culturales, tanto de nuestros bienes patrimoniales tangibles como intangibles, enmarcando todo esto en un sistema nacional de cultura. Como herramientas legales, el país cuenta con la ley orgánica de cultura que se pone en vigencia desde el año 2016. A año siguiente se logra complementar con el reglamento en el cual se da asignaciones y atribuciones y deberes al Instituto Nacional de Catrimonio Cultural para ejercer el control de estas actividades, a la par que se da el paso al Código Orgánico de Organización Territorial y Autonomía a los gobiernos descentralizados. Como reflexión, podríamos entender que en base a este antecedente, los pensadores, los teóricos de la conservación y del patrimonio han tratado de visualizar, de contemplar los posibles efectos que puedan deteriorar, destruir o poner en peligro a los bienes culturales. En estos casos no se ha contemplado pandemia. Es algo únicamente en este tiempo que hemos vivido y que nos ha llevado a tener estas reflexiones. Pasemos, por favor, a la siguiente. El INPC es una entidad pública que tiene como finalidad el control técnico, así como supervisar y orientar a los gobiernos autónomos descentralizados. Como les he mencionado, esto está dentro de las competencias que nos da la ley y les invito a que miremos este corto video. El video explica sobre las funciones y atribuciones que tiene el INPC. Esto está en la página web. ¡Gracias! 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 Muchas gracias. Bueno, los técnicos restauradores que trabajamos o tenemos experiencia en obra, hemos sido partícipes desde hace mucho tiempo de la seguridad industrial. Nosotros tenemos un gran compromiso con la salud y por ello es que para manipular objetos culturales utilizamos todo un kit de protección, el equipo de protección personal, que es parte fundamental del desarrollo de nuestras actividades. Enmarcados en esta seguridad, el INPC hace el control y seguimiento de todos estos procedimientos de bioseguridad. Siempre hay un acompañamiento técnico para los proyectos que los GATS desarrollan. En esta medida, el INPC trabajó conjuntamente con los técnicos de laboratorio como de las áreas de conservación en un equipo multidisciplinario para realizar una guía metodológica considerando todos los bienes muebles en este caso y sus posibles afectaciones en procesos de desinfección o de manipulación que se quisieran utilizar en el contexto de la prevención del contagio del COVID. Para todo esto, les invito a que se descarguen el documento en la página del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, el cual es de acceso público y especifica claramente los procesos que se deberían llevar a cabo. Durante los cuatro años que lleva la LOC vigente y su reglamento, los municipios han logrado los fondos que tienen los municipios, en este caso para intervenciones de bienes culturales, no siempre son palpables. En este caso, podemos observar y decir que se trabaja conjuntamente con los GATS que tienen estos técnicos a los cuales se puede tener acceso y capacitación continua. Hablamos de que en Quito, el IMP tiene un departamento especial, el cual trabaja en estas obras y se trabaja conjuntamente. Al igual que en Guayaquil, Cuenca, Río Bamba y Barra. Y pues vamos de la mano trabajando conjuntamente en capacitaciones y socializaciones. Quiero también comentar en la siguiente lámina está la importancia del inventario que debe contemplarse para saber qué bienes patrimoniales tenemos y esto es el sistema CIPSE al que me hago referencia, en que tenemos todo el patrimonio, el sistema de inventario del patrimonio cultural y tenemos todos los bienes culturales que se han logrado considerar dentro de estos ámbitos y que todos los GATS están obligados a actualizar, a crear y a tener este registro para poder llevar un correcto, una correcta guía de cómo los podemos llevar en un control. Los gobiernos locales que no desarrollan esta actividad están faltando la ley, obviamente, pero podemos decir que para eso el INPC realiza capacitaciones. En la siguiente lámina podemos observar que tenemos manuales en la página web con indicaciones, con procedimientos que son recomendaciones basadas en las instituciones como un ESPO, un COMICOM, un COMICOMO, y al igual que el reglamento de la ley. Podemos, invito a que se descarguen estos documentos, a la par que les comento que estamos trabajando ya en la actualización de estas guías y de estos procesos, de estas guías metodológicas y manuales a la realidad actual. Siguiente lámina, por favor. Podemos observar que como la nueva realidad de nuestro contexto cultural no se puede manejar ahora en medida de inspecciones físicas, tenemos como herramientas ahora tecnológicas que nos podrían ayudar en base a una gestión con los gobiernos locales, en este caso, priorizando a los inventarios como líneas base para poder hacer un seguimiento diagnóstico de cómo se encuentran estos bienes. Siguiente lámina, por favor. Podemos también considerar que los custodios y los contenedores están ahora en, y bueno, han estado hace mucho tiempo siendo monitoreados por el INPC, al igual que el interrector que es del Ministerio de Cultura, para comprender las necesidades que tienen. Si antes era por motivos económicos principalmente, difícil la accesibilidad a estos sitios, ahora pues se priorizarán estos sistemas de internet, de visitas o reuniones virtuales, lo cual nos podría ya ir dando un acercamiento a estos contenedores. Siguiente lámina. Para regresar a una progresiva normalidad, no vamos a tener un 100% de acceso, digamos, todos a estos bienes patrimoniales. Y claro, es importante considerar que los GATS deben asignar un presupuesto para estos, para estas acciones que ya se venían desarrollando y que decidirán ellos, las autoridades competentes locales, si hay proyectos a futuro que quieran realizar. Y bueno, podemos definir que priorizando la vida se debe cumplir con las recomendaciones de bioseguridad que el COE y que el Ministerio de Salud vayan desarrollando y en base a estas metodologías, pues regresar a nuestra normalidad. Deberíamos considerar que las personas que van a regresar a los trabajos, sea de obra o de oficina, deben tener, pues, uno, una preparación de la institución para poder regresar a un sitio de trabajo desinfectado para podernos realizar también las pruebas del COVID al personal que vaya a regresar a obra y cumplir con las medidas de protección de bioseguridad. Todo esto, como nosotros ya hemos compartido experiencias con otros GATS, pues se están debiendo y puedo mencionar en este caso que el IMP desarrolla sus propios, con sus técnicos, desarrolla sus metodologías y sus manuales de regreso, trabajando coordinadamente con el IMPC para tener, para amalgamar lo mejor técnicamente posible que se pueda. Podemos dar como conclusiones de esto que en la siguiente lámina podemos hablar de que primeramente 20 minutos es muy corto como para poder enmarcar todo lo que constituye la acción de conservar y que estoy tratando de resumir lo más posible una actividad que nos ha llevado años como técnicos y como parte de instituciones públicas, el desarrollar. Debemos entender que los funcionarios públicos y privados deben cumplir las mismas medidas de prevención con los kits de protección personal. Las instituciones rectoras y de control están obligadas a dar la asesoría y el acompañamiento técnico. Esto se desarrolla en medida de que el Código Nacional y Cantonal vaya disponiendo la semajorización. El regreso paulatino a las actividades se deberán realizar con las normas de bioseguridad requeridas. Las acciones que se desempeñan en el IMPC frente de esta eventualidad están en desarrollo a medida de la realidad nacional disponible. Difícilmente las instituciones públicas y privadas del ámbito cultural estaban preparadas para enfrentar una pandemia. Las acciones de prevención de riesgos y vulnerabilidades patrimoniales se deben actualizar no solo del IMPC, sino de todos los museos, de todos los sitios como contenedores que asesorados por los GATS y obviamente por el IMPC, pues deben seguirse cumpliendo. Para esto también es importante aclarar que las responsabilidades legales, tanto para custodios como para los contenedores, que continúa vigente y tendrá las medidas sancionatorias de ley si no se cumple con las acciones contempladas en la LOC. El personal técnico contratado para desarrollar las actividades de mantenimiento, conservación y principalmente cuando se trata de restauración de bienes culturales patrimoniales debe ser profesional y contar con el carnet de registro del IMPC. Esto nos hace ver que si es que teníamos trabajos antes que no se cumplían en cierta medida con las recomendaciones que se hacían, pues ahora se deberá contemplar aún más las actividades de intervención en bienes culturales para precautelar ya la vida, como siempre lo hemos dicho, pero también ser mucho más fuertes con el control hacia los bienes culturales que se intervienen. Me parece que estoy al tiempo para dar la felicitación a las personas que trabajan en los GARC municipales y que se han preocupado del patrimonio cultural. También es importante recalcar que el IMPC, juntamente con sus técnicos y todo el personal en las regionales, desarrolla estas actividades enfocadas al compromiso que tenemos con el patrimonio cultural. Muchas gracias por la presentación, por su asistencia, por la invitación y para contestar sus preguntas, pues estamos a la hora. Estamos por salir a un mundo que ya no será el que conocíamos. Ahora será diferente y no volverá a ser el mismo. Cuando vuelvas, que salga tu mejor versión. Ya aprendiste a valorar más tu vida y la de tus seres queridos. Para sobrevivir se necesita el uso obligatorio de la mascarilla y mantener al menos dos metros de distancia el uno del otro. Necesitamos disciplina para volver. Cumple con las disposiciones. No lleves el virus a tu casa. Tu padre, tu madre podrían ser las próximas víctimas. Con disciplina, cuando podamos volver, que salga tu mejor versión. Un mensaje del municipio del Distrito Metropolitano de Quito. Muchas gracias, Alexander. Ahora continuaremos con una ronda de preguntas que, por temas de tiempo, las que no lleguen a ser contestadas en este espacio se las hará vía correo electrónico. La primera pregunta lo hace Santiago Belisela. Dice, buenas tardes. ¿Cómo INPC tiene algún plan de conservación de los sitios que poseen bienes patrimoniales? Y si fuera ese el caso, ¿cuáles son las medidas a tomar? Podría contestarle a Alexander. Claro. Muchas gracias por la pregunta. Como ya expliqué en mi presentación, siempre ha habido ya por varios años guías metodológicas de conservación de bienes culturales, tanto para inventario como para todos los bienes muebles e inmuebles. Me parece que lo que estamos trabajando ahora como técnicos, conjuntamente con los, multidisciplinariamente debería decir, con los técnicos analistas de laboratorio, los técnicos del área de riesgos, y nosotros en control técnico trabajamos para actualizar estas guías, estos manuales a la nueva realidad. Y sí, la respuesta es sí, sí, hay manuales y están en la página web y son de fácil descarga en la página web del INPC. La siguiente pregunta es para Israel. Sería muy importante que todas estas recomendaciones estén vigiladas por conservadores con formación y no se realicen de forma empírica. En este caso, ¿cómo controlar estas actividades? El ente de control, en este caso, le corresponde al Instituto Nacional de Mundo Cultural. Yo, digamos, como experto independiente, les podría decir que es necesaria la concientización de las personas primero, porque como les digo, estamos en un momento crítico en el que se van a empezar a hacer acciones de desinfección de los espacios y al no ser bien encaminadas estas, pueden realizar afectaciones de desinfección. Entonces, pienso yo que es necesaria la difusión de las instituciones que están a cargo del control de la conservación del patrimonio para que las personas que estén como custodias de los espacios las hagan respetando todas las recomendaciones de seguridad, tanto para el primero, para las personas, como para los bienes culturales que se logran en estos espacios. Entonces, tal vez quiera complementar la pregunta. Sí, gracias Israel. Contestando la pregunta, aportando algo más de la pregunta, sí. El ente de control, en este caso, da las recomendaciones a los gas, sería en este caso. Pero podríamos aportar también que los municipios son los encargados de tener y contratar personal capacitado, registrado en el INPC. Esto ayuda a que el control y los bienes tengan una mejor intervención, ya que nosotros es justamente lo que verificamos desde eso, desde un inicio que el personal que trabaja en intervenciones patrimoniales tenga la acreditación necesaria. Podría aportar también que para las capacitaciones que damos a los técnicos de los gas, es justamente para eso, para que se solicite desde un inicio en los proyectos que se quiere lanzar a concurso, que el carnet de técnico profesional es un requisito fundamental. La siguiente pregunta es de Enrique Palma y dice, ¿se debería trabajar en aplicación de estudios de capacidad de carga de visitas culturales y sus componentes que pueden variar en función del área de visita? Estos son capacidad de carga de visitas culturales físicas, capacidad de carga de visitas culturales reales, capacidad de carga de visitas culturales efectivas. Siendo esta la más recomendada en tiempos de pandemia, mi pregunta es si se están considerando estas variables para la apertura de estos espacios. ¿Y Raíl podría responder? ¿Y a responder también? Gracias, Belén. Pienso que realmente es algo necesario, como les había dicho, que tiene que ser considerado. Los espacios que se tenían antes, pues ya no van a volver a ser los mismos. Se está hablando de una, posiblemente de la capacidad de un 30% para las primeras etapas de desconfinamiento. En un museo posiblemente al ser un espacio cerrado, estas deberían ser mucho menores todavía. Pero van a estar a depender mucho de las áreas de las salas en las cuales está la exposición. Por ejemplo, en los museos de Quito, especialmente los que están en el Centro Histórico, como ustedes saben, están emplazados en edificaciones patriotes. Por ende, los espacios son, en muchos casos, más pequeños de los recomendados. En un museo que podría haberse creado específicamente para albergar una colección. Entonces, la situación de distanciamiento va a ser muy complicada. En estos espacios que no se pueden cumplir con las recomendaciones mínimas de distanciamiento, pues una de las soluciones que posiblemente se tengan que adoptar desde estos espacios es tal vez cerrar ciertas salas o tener personal que impida el paso o nos vaya diciendo cuándo podemos ingresar a las salas. Leí una publicación que en algunos museos de Europa se ha establecido un sistema de semáforo con una paleta. La persona a cargo de la sala, del cuidador de la sala, nos señalas en rojo o en verde. Si está en verde podemos pasar, en rojo tendríamos que esperar en la parte externa de la sala. Pero también hay que considerar si es que hay el espacio pertinente donde la gente puede ingresar a una sala sin terminar con aglomeraciones en la parte externa. Entonces, sí, es un trabajo que se debe contemplar desde cada institución y desde cada realidad, desde cada espacio cultural o museo o sitio arqueológico que se quiera abrir al público. Debe ser muy específico, pero sí, el conceder, digamos, la capacidad que se va a tener para recibir a los visitantes va a haber disminuido, como les digo, un porcentaje alto, llegando a posiblemente un 30% o menos de la capacidad que se recibía de visitantes. Algo que quisiera también aportar, que tiene razón Noel, es que debemos en el momento actual aprovechar las herramientas tecnológicas. Me parece que es el momento de hacer recorridos virtuales, de utilizar la tecnología, de hacer aplicaciones que nos pueden servir para hacer recorridos virtuales, páginas web de promoción de los sitios. Y ahora que vemos que la realidad no está en que volvamos en un foro mayormente, digamos, de gran asistencia, más bien ir conociendo y fomentando, difundiendo el patrimonio, tal vez de estas herramientas que antes no se las veía tan necesarias. No sé si estoy pensando tal vez que es imposible. Yo creo que más bien es el momento de aprovechar estas circunstancias para aportar desde esos campos tecnológicos. Perfecto. La siguiente pregunta es, ¿qué agentes desinfectantes se puede usar en la limpieza interna de museos? ¿En el red? ¿Alexandro? Empresario. Pienso que realmente se debe reducir al mínimo el uso de agentes desinfectantes, pero ya en el caso necesario de hacerlo, pues como en las razones que nos establece el INPC, se debería evaluar la cercanía que tenemos de estos espacios con los bienes culturales. Nos dice que al mínimo esta distancia debería ser de un metro para poder usar amonio cuaternario. Si es que ya estamos sobre este metro de acercamiento a los bienes, ya solamente se podría usar alcohol etílico al 70% en agua. Y se debería evitar el uso de aspersión que pueda, digamos, diseminar estos agentes desinfectantes sobre un área mayor. Y se debería hacer realmente con tal vez un aspersor pequeño, como es como una franela sintética, y luego estos elementos deberían lavarse y desinfectarse. Hacer una fumigación o desinfección masiva, no es recomendada como les había presentado en la ponencia. Realmente ya hay un llamado de atención sobre que, debe hacer este tipo de cosas. También el Vaticano se ha pronunciado y, digamos, y pide a los padres, a los estudiantes de cada iglesia, que no se hagan fumigaciones masivas. Entonces el uso de desinfectantes en áreas internas debe ser muy controlado y se debe establecer protocolos de aplicación. También hay que determinar qué persona lo va a aplicar, cuáles son las medidas de seguridad propias para esa persona, cuáles son los límites o las áreas máximas en las cuales puede aplicar estos elementos. Como les decía, hay una diferenciación acorde al distanciamiento que hay de los objetos culturales con los elementos que se usan. Claro, como para aportar, como decía, el INPC, en un equipo multidisciplinario, hizo el análisis de qué productos que se encuentran en el mercado, qué materiales y herramientas se pueden utilizar. Está en la página web del INPC. Está fácilmente descargable a disposición de quien lo necesite. Esta pregunta es para Alexander de Erick López. Hay algunos gaps, como el de la libertad, que incluso ha cerrado la unidad que este año había creado para el tema patrimonial. ¿Qué se puede hacer al respecto? Ya, claro, un saludo. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, tenemos varios regionales en el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. En este caso, no conocía el tema, pero deberíamos trabajar conjuntamente con los gaps para hacer visible la necesidad de la importancia que es darle a la acción de conservar el patrimonio cultural. Podría Erick López dejar un correo, un comentario para podernos poner en contacto y dar seguimiento, que es lo que hacemos como ente de control, dar seguimiento a los gobiernos autónomos locales. La siguiente pregunta es para Israel. ¿Qué tan frecuente o recomendable es dar ventilación a templos y museos que no disponen de mecanismos eléctricos de ventilación y control de temperatura, considerando que muchos de estos espacios han pasado cerrados? Gracias por la pregunta. Es necesario tener en consideración que realmente los bienes culturales se conservan de mejor forma un ambiente controlado, un ambiente estable, las variaciones de temperatura y de humedad pueden provocar contracciones y dilataciones abruptas que pueden verse representadas en craqueladuras, en desprendimientos de capas de pintura, en desprendimientos de decoraciones. Entonces realmente yo pienso que si el espacio ha estado cerrado y ha estado en condiciones ideales o que no están fuera de los parámetros recomendados, como pueden ser de 40 a 60 por ciento de humedad, que puede ser de 18 a 22 o 23 grados centígrados, si hemos estado en esos parámetros durante este tiempo, no sería necesario hacer una ventilación. Sería necesario hacer esta ventilación si vemos focos de humedad, que podrían estar aumentando la humedad relativa del ambiente y que esto podría ser un foco de afectación. Entonces en este caso si el museo o la iglesia ha estado en condiciones de conservación adecuadas, una ventilación no sería necesaria. Se habla de ventilación, si es que hubiera uso por parte de personas para evitar una saturación del ambiente por carga viral que pueden depositar las personas que estuviesen en este caso infectadas. Pero como no ha estado en uso, no sería necesario hacer una ventilación. Más bien la recomendación sería de inspección, verificar que no haya afectaciones, que no haya acumulaciones de polvo y si fuese este el caso más bien hacer una limpieza básica con una limpieza de piso, una escoba, con una aspiradora, con un paño y simplemente sería de hacer eso en estos espacios. La siguiente pregunta es para Alexander. Al volver a esta nueva normalidad se vuelve importante el aporte artesanal para lo cual se podría y es adecuado brindar capacitación por parte de profesionales hacia el sector artesanal que apoya la conservación. Sí, claro que sí. El sector artesanal es parte muy importante de la producción cultural del país. Lo que creo es que se debe trabajar con asociaciones o agrupaciones las cuales están amalgamando a todas las personas que producen estas artesanías y planificar en base a planificar un cronograma de capacitaciones en base al acercamiento que tengan directamente a nuestros regionales o a Matriz aquí en Quito, acercándose o contactándose al INPC. La siguiente pregunta es para los dos ponentes. El debilitamiento económico del Ecuador, bastante golpeado por la pandemia pero afectado antes del COVID, está golpeando sectores estratégicos del país como los GAPs e instituciones privadas. ¿Pueden captar los fondos necesarios para conservar el patrimonio cuando existen urgencias inmediatas? Creo que todas las áreas en general del país han sido afectadas, como lo dicen las áreas estratégicas. No dejemos de lado la importancia del patrimonio, como decía la inicial ponencia. Realmente puede ser un factor de desarrollo económico y social y sobre todo de fortalecer nuestra identidad. Entonces, deben ser factores que deben ser considerados para la intervención. Sabemos que no tenemos, bueno, más bien dicho, se sabe que las instituciones han recibido recortes y posiblemente muchos fondos se hayan trasladado para otras prioridades, pero es necesario trabajar siempre sobre el patrimonio. En el caso, posiblemente no haya el dinero suficiente para solventar un intervelo grande, pero sí creo que va a haber recursos para trabajar sobre el tema de conservación preventiva. Es por eso que mi ponencia versaba sobre la conservación preventiva. Como ustedes saben, simplemente la conservación preventiva va a ser la que menos recursos demande porque realmente estamos actuando antes de que se produzca el deterioro. No es lo mismo hacer una restauración en cual el bien tiene un proceso de deterioro y no hacerlo significaría posiblemente una pérdida, una degradación del bien a corto o mediano plazo. Entonces, en el caso de la conservación preventiva, estaríamos actuando antes de que suceda este deterioro. Y como les digo, sea con una buena campaña de difusión, con la colaboración de todas las personas que tienen ya cargo la custodia de los bienes, con el apoyo de las instituciones rectoras del patrimonio. Creo que se puede llegar a hacer un gran avance en cuanto a la conservación del patrimonio sin tener que mandar fondos, digamos, en altas sumas. Pero creo que se debería trabajar sobre la conservación preventiva y debería ser, como les digo, la difusión y la colaboración y el llamado a más personas se sumen a la conservación, el camino que se debe seguir en estos momentos que tenemos problemas económicos a nivel nacional. Sí, es verdad. A todos, todos somos testigos de cómo está la situación, no solo del país, sino del mundial. Y claro, me parece que debemos enfocarnos también, como dice Israel, a la conservación preventiva. La conservación preventiva nos va a dar una acción de presupuesto menor a lo que sería una intervención. Existen fondos internacionales, digamos, que puede haber, en este caso vía convenios o vía acercamientos, basándonos siempre en la conservación de estos bienes patrimoniales como legado de la nación mismo. Entonces, sí es importante que tomemos conciencia desde la sociedad. Cualquier persona debe tener claro que el patrimonio es de todos y desde ahí, pues, podemos ir gestionando recursos o acciones enfocadas a la conservación. La siguiente pregunta es para Israel. ¿Existen metodologías de documentación digital de bienes patrimoniales que se pueden enmarcar en la conservación preventiva? Creo que realmente la emergencia nos ha llamado a usar estos recursos. La digitalización en sí es una forma también de conservación preventiva, porque al digitalizar un bien patrimonial, un bien cultural, estamos con una información que es valiosa. Posiblemente no sabemos en qué momento la vamos a usar o para cuánto nos sirva, pero es ya un respaldo. Por ejemplo, veía un caso que una pieza fue digitalizada y tuvo una afectación. Luego, con la información digital que se tenía, se pudo hacer una impresión en 3D y hacer la reposición del faltante. Entonces, pienso yo que realmente en estos tiempos, y más aún pensando desde la conservación preventiva, la digitalización de los bienes es un camino a seguir. Posiblemente no se puede hacer en todos los bienes, también hay que priorizar cuáles pueden y cuáles se necesitan hacerlos, por lo costoso que es todavía la tecnología, pero creo que es un camino que hay que seguir. Y sí, o sea, realmente hay manuales para la dirección del patrimonio cultural. Puedo más tarde dejarlos o contestarlos a su correo, la bibliografía referente al mismo. Pero sí, se ha tratado ya y es realmente una de las recomendaciones que se da desde las instituciones custodias y del patrimonio, para que realmente se tienda a la digitalización. Porque también hay que entender, en el caso de documentos, evitamos una manipulación innecesaria para cada investigador que tenga acceso a un documento. También posibilitamos un acceso remoto a los bienes patrimoniales. Entonces, realmente tender a la digitalización de los bienes es un camino que hay que ir. Claro, hay que tomar en cuenta que no todas las instituciones lo podrán hacer inmediatamente, pero sí es algo que se debe plantear a largo plazo y, si es posible, a mediano plazo también. Sí, aportando también. Sí, la digitalización y los bienes documentales. El INPC tiene, claro, manuales, manuales, los cuales podemos, tenemos en vía de forma digital. En la página web y de ahí es donde se puede ir evitando daños al patrimonio teniendo estas consideraciones. La siguiente pregunta es para Alexander. ¿En la actualidad no existe la preocupación académica para capacitar nuevos conservadores y restauradores? Por lo que mi pregunta va en el sentido de cómo se puede llenar las necesidades para la salvaguarda de los bienes patrimoniales. Gracias por la pregunta. Sí, en este momento dejó de, sabemos ya que dejó de existir la facultad, no, sería la Escuela de Restauración y Museología que estaba en la Facultad de Arquitectura, Artes y Diseño de la Universidad Tecnológica Equinoxial. No hay más sitios donde se formen ahora los profesionales que quieran, los que quieran ser profesionales en restauración, museología, más que en otros países, en contados países igual. Lo que creo que debemos hacer es aportar desde donde podemos. Tenemos al INPC como parte rectora, capacitadora y los GARs que cuentan también con profesionales, con cursos, talleres que se hacen. Y estar pendientes, obviamente, a la formación académica que se pueda ir dando desde lo local. Eso me parece que podríamos hacer un aporte. Muchas gracias por sus aportaciones y para cerrar este conversatorio y a manera de conclusión, sabemos que las políticas, normativas, medidas y guías que garantizan el bienestar del patrimonio, tanto mueble como inmueble, deben ser difundidas y de fácil acceso para todas aquellas instituciones y personas que trabajan con bienes patrimoniales, sea de una manera directa o indirecta. Como hemos visto, la conservación preventiva es una herramienta de fácil aplicación, muy bajo costo, ya que sus planes y estrategias tienen excelentes resultados. Y más cuando no es recomendable la desinfección continua de los bienes porque resulta perjudicial para ellos. Es importante resaltar que la conservación del patrimonio es responsabilidad de todos, tanto de los profesionales como el público, el personal y todas las personas que vivimos en el mundo. Y para regresar a una nueva normalidad, se deben tomar todas las medidas de seguridad que se dan por organismos internacionales, nacionales y las directrices de las entidades rectoras del patrimonio que van impartiendo en el país. Todas estas normas se deben seguir y es la manera de conservar nuestro patrimonio. Les agradecemos nuevamente por su participación. Les invitamos a inscribirse a las ponencias que se darán en los siguientes días. Muchas gracias. Muchas gracias. Un saludo a todos. Gracias.